Marcelo, ¿podría contarnos tu biografía, su historia, la historia de sucesos argentinos y después qué se pasó? Sí, yo comencé un taller de impregnación en el año 1994, donde conocí a Omar y a Romina, quienes fuimos parte de los fundadores de sucesos argentinos. A partir del año 96, posterior a un campeonato amateur de match, decidimos juntarnos con Omar, Romina, Oski también en ese momento y Edgardo Carossia y comenzamos a hacer una cuestión de vida-tema, muy intuitivo también. Y en ese momento, como cautivamos mucho a la audiencia de Buenos Aires, comenzamos a hacer un suceso, el suceso argentino comenzó a hacer un suceso en Buenos Aires que renovó la improvisación ya un poco que había caducado posterior a la aparición del match, a partir de los 99, por ahí la improvisación comenzó a bajar mucho, entonces en el 96, cuando nosotros volvimos, revivamos porque le empezamos a dar un contenido teatral a la improvisación. En principio porque todos nosotros estábamos en plena formación actoral y entonces estábamos muy curiosos por hacer teatro. Y entonces a partir de ese momento, desde el 96, trabajamos y el desarrollo, y también paralelamente a mí siempre me interesó la creación, es decir, que tomo la improvisación como una filosofía de vida, ya sea para hacer un espectáculo con el fin de la improvisación o hacer una obra de teatro con la filosofía de creación de la improvisación. Y en eso baso mi trabajo hasta en este momento. Tengo un teatro, en el cual hago la dirección artística, tengo mi escuela de teatro, donde doy desde melodrama a improvisación. Voy dando todos los trabajos que refieren porque a lo largo del tiempo me especialicé en la técnica del eco. Y eso es un poco, es decir, que soy una especie de obsesivo de la formación y de la creación. Me interesa mucho el trabajo del actor, el arte del actor, el actor como instrumento de la escena, el actor como portador del drama, como dramaturgo del cuerpo. Ese es mi búsqueda, mi camino. Tienes espectáculos de impro y de otros tipos de piezas que no son, como el nuevo que muerto, ¿no? Vivo. Hijo, pero tengo el nombre que no es improvisado. Sí, tengo en este momento en Carteles, Buenos Aires, tengo vivo y tengo suerte, que es un trabajo sobre el suicidio, que me suicida, todas las formas habidas y por la vez que me fallan. Y actualmente me encuentro preparando un campo. Ese es, sí, en este momento viene. En Buenos Aires tengo dos obras, las cuales dirijo, una para la Universidad de Buenos Aires de la Comunicación y otra en mi escuela. Estas son creaciones de dramaturgias mías y siempre basado en la aceptación como filosofía de vida. Ese es un blog para personas no profesionales también, no solo para profesionales de info, pero para personas que no conocen. Entonces, me gustaría saber qué es tu pensamiento sobre qué es la improvisación teatral y qué piensas que son los conceptos más importantes. Para mí la improvisación teatral es una forma de creación espontánea que nace desde el juego, del sentido lúdico, de reencontrarnos con ciertas pasiones que a lo largo de la vida perdemos, que son las que aparecieron a los cuatro meses de edad, hasta los cuatro años donde teníamos un espacio de desobligación y de libertad de creación. Y para mí la improvisación tiene que ver con reencontrarnos en ese camino, que tiene que ver con la necesidad de vida. La improvisación para mí es una necesidad de estar presente, de estar vivo. Eso es lo que yo manejo como improvisación. Y por eso me atrapa tanto y por eso voy a buscarla constante. ¿Me hacés otra pregunta? ¿Qué son los conceptos? Los conceptos básicos para mí es la aceptación. Entonces de la aceptación aparece como consecuencia la construcción a partir de esa aceptación. Y después me interesa mucho el lanzamiento. El concepto que manejo para mí es el hacer sin la necesidad del resultado. El hacer, porque si uno hace, todo llega. Entonces para mí hay algo bastante importante que tiene con aceptar, construir un presente. Esa es mi forma de trabajo. No construir una idea que va a hacer, sino construir un presente. Y después otro de los conceptos es cierto espacio también positivo, antes de que si no aparece la musa en el instante del hacer, ya va a venir. Y ese es un espacio bastante a trabajar, que es un espacio de preparar el cuerpo al advenimiento, a que vengan las musas. ¿Cuál es su inspiración? ¿Son esas personas o cosas que hace para ser inspirada? Me inspiran mucho mis alumnos, me inspiran mucho los pintores. Francis Bacon me ha inspirado mucho. Me ha inspirado mucho Francis Bacon porque maneja la técnica del accidente, de manchar una tele y comenzaba a desarrollar el cuadro. Miguel Ángel, que le entregaba la piedra y comenzaba a descubrir qué piedra era. Entonces la idea de no inventar y descubrir, empecé a entender a partir de los artistas plásticos. Me interesa mucho el cine, como musa, como inspiración, como poética. Y me gusta mucho ver teatro y compartir con los improvisadores que están pensando, con otros artistas. Me interesa, mi referente es el arte para mí, desde Picasso hasta los contemporáneos nuestros, hasta alguien que hace una escultura en la calle, en la arena. Hasta mis hijos, mis hijos son una gran musa de verlos tan libres, tan creativos. Así que a partir del juego todo se puede hacer. Para construir buenas historias narrativas y buenos personajes, que es muy característica su, ¿qué piensas que es importante para ser un improvisador, para construir buenas historias? Creo que hay que prepararse como actor. Hay algo ahí importante que es que la improvisación da mucha rienda suelta, construye muchísimo, pero llega un momento que uno para seguir alimentando la improvisación, porque es un hecho escénico, debe empezar a pensar en el hecho escénico. Y en eso debe empezar a preparar su instrumento, el cuerpo, la voz, para que poder ir más allá de las resistencias que tenemos habituales. Es decir, cómo extender nuestras resistencias provoca que podamos extender nuestras improvisaciones, en el sentido que en algún momento hay algo que se empieza a repetir. Y entonces en ese momento hay que seguir abriendo para seguir construyendo el proceso. ¿Cómo está la improvisación argentina en ese momento? Yo creo que la improvisación argentina está muy bien porque hay muchísimos grupos, hay mucha sangre joven provocando, y también estamos nosotros un poco más veteranos con Omar y yo, y yo que seguimos construyendo. Y también con este trabajo vivo, el de Máscaras Belinesas, he dado un paso muy importante en Buenos Aires, que es que ha sido aceptado por la comunidad teatral, en el sentido de que ahora ha sido programada con 12 obras de selección de dramaturgia, vivo ha sido una de las programadas. Entonces, y las críticas, ha dado un paso muy importante, porque la improvisación muchas veces se mantiene al margen del teatro, y creo que para nosotros como improvisadores es importante que la improvisación sea parte del teatro, pero también está en nosotros hacerlo, ¿no? No es que es solamente el teatro que nos exilia, sino que es para nosotros conseguir que los hechos sean poéticos y no entretenimiento solamente. Entretener es bueno, pero la poética va más allá, porque la poética empieza a decir cosas. Y nuestra función como artistas en nuestro mundo siempre ha sido la de decir cosas. Poéticamente, jugando, pero decir cosas. Chile y Brasil ponieron la improvisación en la tele, y después hicieron muchos sucesos en los países. ¿Qué piensas de improvisación en TV? Me parece que está buenísimo. Cuanto más se conozca, más oferta, más democracia. ¿Piensas que hay alguna dificultad de hacer improvisación en TV o es una cosa que hace dar? No, no, nosotros con sucesos lo intentamos. En ese momento la improvisación era demasiado joven en Buenos Aires. Creo que ahora todo está preparado para que pueda entrar. Y me parece que la televisión tendrá sus pericuetos, sus formas de ver cómo hacer la improvisación. Pero me parece que es otra regla de aceptación, lo que hay que manejar ante la televisión y cómo realizarla. ¿Puedes decir cómo es la cosa de máscara balinesa que muchos improvisadores brasileños se encantaron y no conocemos nadie de ellas? Las máscaras balinesas son de Bali. Yo las conocí en un festival internacional en Buenos Aires con un maestro. Me quedé como fascinado. Son de madera, son medias máscaras. Y hay enteras, pero esas son más para las danzas. Entonces viajé a Bali, las conocí, tuve un tallador que me mostró. Y después de un tiempo llegué a Buenos Aires, hice un espectáculo del cual todavía no estaba para hacerlo. Tuve que esperar 10 años como actor para poder hacer vivo. Y las máscaras balinesas son sumamente realistas. Y son como si uno pensase en la idea de tirar al blanco. Cada vez que la máscara vive es porque uno embocó en el blanco. Y embocó tantas veces en un momento que dejó de ser algo para ser otra cosa. Pero no ser otro, sino ser. Es decir que entendí que con las máscaras balinesas que construir un personaje no es ser otro, sino ser. ¿Qué piensas del futuro de improvisación y cuáles son los desafíos para los improvisadores? Para mí el desafío para la improvisación es la profundización. Es la necesidad de profundizar, de ahondar en emociones, en que quizás aunque sea espontáneo podemos decidir cosas. Entonces, sí, para mí es eso, es que es la elevación poética de la improvisación. Para mí es el gran desafío, es en lo que intento hacerlo cada vez que me subo a escena. Elevar poéticamente la improvisación porque sería una pena que quede reducida a ser un entretenimiento. Porque realmente la improvisación a mí me cambió la vida. Entonces, no creo que mi vida en este momento sea solo un entretenimiento. Entonces creo que hay algo importante que es elevarla, elevarla y ponerla en el lugar que está. Que es de una generosidad total del intérprete. Es decir, lanzárselo así o construir con algo con el espectador. Me parece que esa generosidad no puede quedar reducida a eso, sino que debe llevar al espectador a lugares más grandes. ¡Gracias!